Este miércoles el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, en coordinación con Protección Civil y Bomberos, lanzaron una convocatoria para formar parte de la Academia de Bomberos Voluntarios Profesionales 2024, con el objetivo de que más personas se sumen a esta gran profesión. Solo podrán hacerlo hombres de 18 a 30 años con escolaridad mínima en bachillerato. Asimismo, para ser parte de la próxima clase 41, el procedimiento indica llenar una solicitud con todos los requisitos que encontrarán en la página oficial del municipio y entregarla antes del 31 de mayo en las oficinas de bomberos ubicadas en el Boulevard Isidro López Artuche, Colonia Río Bravo, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. La Academia iniciará este 6 de julio con una duración de seis meses de teoría y otros seis para realizar el servicio social. Finalmente, la función que cumplirá un bombero voluntario será el combatir, controlar y extinguir incendios, rescatar personas expuestas a peligro por incendios, siniestros, accidentes, entre otras acciones de gran valor. Informo para Enlace 13, Marifer Reina.